Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando excelente Hoy vamos a ver un top 5 de robots recomendados que son competitivos para ligas altas Estos robots los puedes tener como un proyecto en tu hangar para sacarle provecho Te voy a enseñar como los utilizo yo, en que momento de la batalla los saco Porque es fundamental saber en que momento sacar los robots Y acá no tengo ningún robot meta y no tengo ninguna arma meta Lo que sí tengo es un buen nivel porque estoy en Liga Campeón Pero quiero que veas como los estoy usando para que te lo puedas vacilar Este sería el robot que casi no usaría, al menos que sea un mapa camper y me vea obligado por mi estilo de juego Y estoy utilizando 3 drones amarillos porque ayer hice una encuesta en la comunidad del canal Y la gente me dijo que este es el drone que más utiliza Pero a pesar de eso estoy variando los drones en estas dos opciones Porque me parece que son las dos opciones más acertadas para estos robots Voy a regalar en este episodio, voy a regalar 7 de estas armas damper Son las armas que están más chetadas en el juego, las que hacen daño demencial Y las que van a ser más probable balanceadas y nerfeadas Están haciendo un daño demencial 600 metros ¿Qué tienes que hacer? Dale un like y deja tu opinión acerca de este top 5 de robots competitivos Y bueno, si te gusta esta clase de contenido, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Esto se acaba esta misma semana, ya saben que estos son los sorteos semanales Bueno mi gente, vamos a comenzar probando los 5 mejores robots que puedes tener en tu hangar este 2023 5 mejores robots que no son meta, que no son nuevos Y que ya los puedes ir planificando para sacarle provecho Me gusta comenzar con el Shell por su velocidad y su capacidad de aguante y hacer daño Pero como tengo un robot viejo, no me voy a ir igual como un 8cochi a lo loco Tengo que pensar un poco más, qué hacer, qué no hacer Y vamos a tratar de matar más que todo a este tipo, bajarle las stands Este va a salir volando ahorita, lo más probable Sí, ahí está Y allá tenemos un tier Fíjate que ves, no te dije yo que salió volando Aquí aplicamos, a juro aplicamos la sanación No me estás robando la casa, no me jodas la vida loco Ok, fíjate, no nos donamos, fuimos hacia adelante y le sacamos provecho Este amigo no sé por qué no fue por la baliza El problema de los robots hoy en día El problema que pues es evidente es el tiempo de recarga de sus habilidades Nos enfrentamos con robots que tienen recargas de 8, 10, 12 segundos Y tu robot lo más probable es que tenga recargas de 14, 16 segundos Fácilmente, sí Ok, hay que tener un poco de precaución porque todo el mundo te va a querer matar Si te donas, no? Si estás en el medio te pueden matar súper fácil Uff, este tiene un drone que lleva tiempo sin ver Y fíjate que aquí sigue el mismo amigo, sí? Voy a venirme a la casa solamente que para dar apoyo Es sumamente importante Ahí está el mismo, me imagino que es el mismo Uff, aquí hay un Loki, ya vi por qué no tenemos Podemos explotar y hacer daño Ok, aquí el Loki decidió pelear Y déjame ver si podemos asustarlo para que se vaya por otro lado, sí? Bueno, se fue por otro lado, súper bien Ves? Cada vez que miras Cada vez que miras a este tipo, está volando El otro problema que hay es que la gente no va por balizas Porque tiene demasiados robots Que están destinados a hacer daño desde lejos, sí? Llámese Harpy, llámese Siren Que no es que esté mal tenerlos Pero sí que jode muchísimo tu capacidad de defender una baliza Vamos a ver a este man Ok, tiene sigilo No está mal, ya Fíjate que he hecho bastante con este robot Y estamos jugando solamente al principio, no? Déjame ver si le puedo explotar una vez más Y hacerle el daño significativo Ok, sí? Jugar con un Loki no está mal Solamente que no haces daño Y si no haces daño Y pierdes Es como bajar de liga, no? Y yo creo que mucha gente utiliza estos robots Precisamente por esto Ups, yo creo que me van a matar Pero déjame decir Puedo lanzarme una kill aquí Sustanciosa Ok, ahí nos llevamos una kill, no? Ya el juego se puso mucho más difícil Por así decirlo, no? Se puso muchísimo más difícil Porque ya salieron los titanes que te hacen volar Uff, loco Todavía nadie ha podido matar a este tipo Loco Déjame decir Si yo le puedo hacer un poquito de daño aquí No estoy seguro No me puse anti sigilo realmente Nada Tengo un dron por ahí que me hace anti sigilo Pero no saqué ese robot, no? Ok Tenemos que tratar de ir hacia adelante Y hacer un poco más de daño por acá Ok Uff, ya este man me voló en pedazos No había visto un titán de estos aquí Pensé que estaba por allá Un titán, pero bueno Ok, tengo un dron Tengo un dron de estos que me anti sigilo Y va a ser este, si? Déjame ver si puedo darle Y eliminarlo, no? Este me va a servir para aguantar unos cuantos rayos Y mi equipo que está luchando por allá Poder aguantar, no? Por alguna razón extraña No le hago ni cosquillas al titán Al Loki Mames, loco Ok Déjame ir por esta baliza Que creo que es más importante ir por la baliza Que por el Loki, no? No le hago literal nada de daño O sea, es una vaina sorprendente Pero bueno Esta opción es excelente Para aguantar ataques y ataques Desmedidos de estos titanes nuevos Con sus Uff, loco ¿Eso qué es? Esto es un shell Yo creo que puedo darle frente al shell Con estas escopetas En teoría Lo debía de destrozar No sé por qué No destrocé al Loki ese No le hice mucho daño al Loki No sé qué dron tenía O qué carajos pasa, si? Ok, ahí el Loki se adueñó Otra vez De la baliza de la casa Ok, fíjate Me quedé porque sé que tengo Bastante, bastante ventaja En contra De este bicho Ya debería yo tener La capacidad de bajar de la vida De este tipo Déjame ver qué pasa Ahorita No le bajo nada, loco Debe ser por los puntos de defensa Que le ha dado armadillo No sé Pero no le bajo un carajo Ahí le bajé un poquito Pero es tan mínimo Que me sorprendo, si? Fíjate que mi equipo No es que esté jugando mal Pero no va por la baliza De la casa Ok, ya tenemos Bastantes balizas Me voy a ocupar De la baliza de la casa, si? Tratando de hacerle daño A Loki Él se va a tener que ir de aquí Porque si no Va a recibir daño Capaz que de sacrificar A Loki, ya Ok, ahí se puso Estoy sorprendido De la capacidad de aguante Que tiene ese Loki, no? O sea, sorprendidísimo Y fíjate Con estos robots Pude hacer lo básico Y lo importante En este juego Ir por balizas Defender las balizas De la casa Defender las balizas De los lados Y Ya No fui A la casa de ellos No me quedé campeando No me quedé campeando Atrás Veo que muchísima gente Está haciendo eso Se queda atrás Campeando Sin hacer más nada Y bueno Fíjate que pudimos Ah, bueno Este es el Loki Fíjate que él va A tener que enfrentarse A todo el equipo Que sobrevivió, no? Es un riesgo Tener un Loki Y si no hace daño A tu equipo O lo suficiente O no gana Pues Vamos a ver Ese Loki seguro Que en las últimas Posiciones de su equipo Si o no? Yo creo que si Ok Déjame le doy Aquí hice una asistencia No? Ok Me cayó aquí Este man Uf Lo hicieron volar Y no puedo apuntar Hacia arriba Para hacer un poquito Más de daño No lo puedo Y fíjate El Loki Sigue sacando eso Él apostó Por ser fastidioso Y yo aposté Por ser cauteloso Si? Me mataron De un solo golpe Porque me vendí Porque me vendí Y no me di cuenta Ahí me equivoqué No me di cuenta Que había En el campo de batalla Si? Fíjate que Quedé en tercera posición Decente Fui por seis balizas A pesar de que No tengo nada meta Voy todavía Por balizas Es decir Sé jugar Así no tenga meta Y por balizas Es sinónimo De saber jugar Si? El Loki Vamos a ver Donde quedó El Loki El Loki Quedó de tercero Sorprendentemente Agaró siete balizas Lo cual lo posicionó En un muy buen puesto Y los otros Los otros aliados Cero balizas Uno hizo seis Quedó por debajo Si? Pero fíjate Cómo pude yo Jugar bien Vamos a ver Los enemigos Este es el que Tenía la habilidad Cada rato Y es de PC Dios mío Ese es un enemigo Ahí Y el segundo De 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 su Tenía esto Si? Para que tú Te des cuenta Más o menos Que si se puede Tener un hangar Free to play Y voy a tratar De comenzar Ahora con el Ravana Hacer un poco Más de daño Si? El Ravana Sería lo mismo Que la opción Del Shell Pero bueno Si menos escudos Pero podemos utilizar La habilidad de Ravana Para esquivar Algunos ataques Si? Fíjate que lo primero Que hago es ver Donde tengo más Posibilidad de hacer Algo decente Aquí tengo varios Enemigos Que me pueden hacer Bastante daño Y me voy A un lugar Donde no estoy solo Vamos a ver Si alguno Me lanza Alguna habilidad Ok Ese Ese no sé Qué carajos Tenía Ese que me lanzó Como escopetas Pero fíjate Me escondí aquí Precisamente Porque vi Que tenía algo Que me iba a hacer Que joder daño Si? Aquí me escondo No malgasto No malgasto Las habilidades Yo sé que hay tres allá Son más que nosotros Si o no? Y aquí viene Este dicho Con escopeta Ya lo vi Lo que tiene Tiene unas escopetas Que pegan durísimo Y vamos a tratar Y vamos a tratar De aguantar Un poco acá Si Voy a sacrificar Erwabana Hasta las Stand Precisamente Para bajarle La vida A este monstruo Este monstruo No sé cómo Carajos Camina tan rápido Me le voy a pegar Lo suficiente A ver si puedo Yo aguantar No? Ojo Ojo Listo Erwabana Es sumamente esencial Es un robot Que prácticamente Es como un tanque Y es defensivo A la misma vez Tiene mucha capacidad De hacer daño Y si manejas bien Las habilidades Le puedes sacar Fugo A esto Brutalmente Ok Y hay alguien Campeándome De lejos Yo lo que hago es Tratar de aguantar Los ataques De este man Ok Me mató Ya Creo que utilizamos Bien Erwabana Si Podría utilizar Otra vez la habilidad Pero No había necesidad Ahora Tengo el Fendril Que el Fendril Digamos que es un Mega tanque Está fuerte Y lo tengo Con sonicas Y tengo el Drone Que la gente Más me dijo Que utiliza En su cuenta Si? Este amigo Todavía sigue vivo Si Lo hubiese matado Yo creo que aquí Si lo podemos matar Ok Puso Faith Chief Pero debería De poder hacerle daño Yo antes de Ponerse el escudo Si? Ok Tengo capacidad De hacer mucho daño Y tengo capacidad De aguante Al mismo tiempo Ahí me viene El man este Con Este monstruo Pero tenía El escudo ahí Guardadito Yo Déjame Tratar de pegarme Lo suficiente Y ver si Le puedo meter Aunque sea un poquito De daño En los escudos Frontales Esta batalla Esta batalla Es perdida Las sonicas No son buenas En contra Del titán Este Y esas armas Cliogénicas Si que me hacen Mucho daño Pero estoy aguantando Ahí Estoy aguantando Bastante bien Me pudiese ir Me pudiese ir Pero tengo fe Que alguien va a venir Con un titán Y me va a ayudar Como este man Que está ya doblado Y le va a partir Los escudos Voy a esperar A ver si puedo aguantar No Nadie me ayudo Joder ¿Dónde estás equipo? Equipo Bueno Este man se fue Decidió ir A matar a alguien más Pero quiero ver Si puedo agarrarlo Cuando cambie Los escudos ¿No? Ok Es que hay un Es que hay un Bicho de estos Uf Mira Tu viste que puso Perdió el sigilo Y luego lo puso otra vez No mames Ok Vamos a aguantar El golpe que me va a dar Así que si Porque es un Fenrir Y lo matamos Ok Vamos bien Fíjate No me puse nervioso No doné el Fenrir Pues allá está este man Y Vamos a ver Loki este Que va a venir A este Loki Yo le puedo hacer daño Por las armas Que tengo abajo ¿Si? Y la voy a A las armas Que están abajo Le voy a hacer daño Con ellas A ver Aquí Ahí me quedé Sin munición Ahí le hago Un poquito de daño Ahí le hago Otro poquito de daño Ok Ahí ya le Reventé las patas No sé si ustedes vieron Ok Uf Ya ahí lo maté Me deshice El Loki Ya perdí este robot Ya este tipo Tengo que me va a matar O este otro Todavía estoy aguantando Porque esto es una bestia Imagínate La edición Ultimate ¿No? Ok Déjame aguantar Un poco más Que este va a caer aquí Ok Va a poner el escudo Y me va a reventar Durísimo Este me salvo un poco No disparo Porque el escudo Me va a hacer muchísimo daño ¿Si? El escudo este Pero ahora si voy a disparar Bueno Ya perdí ahí Como quien dice Voy a sacar el Titan Porque ya la batalla Lo amerita Tener Titan ya activo Déjame ver Que puedo hacer yo Por aquí Mi equipo perdió Todas las balizas Esto es normal No es que mi equipo No sirve Si o no No es que mi equipo No sirve Simplemente Nos las están clavando Es algo normal No es que sea Mi equipo malo Ni nada por el estilo Aquí en este caso Creo que hemos jugado Muy bien mi equipo y yo Este man como aguanta Porque tiene los escudos Esos Que hacen que revive Y revive Y revive Y revive Y revive Y revive Ok ¿Y dónde está El aliado mío? Ok Hay demasiados Titanes Que te hacen volar Y se puso ya un escudo Este man Poder loco Ok Déjame decir Si puedo eliminar Aunque sea este Antes que me mate ¿No? Tengo chance Tengo chance De hacerlo Ok Jugamos bien Ojo Nosotros jugamos bien Fue el problemita De mi equipo Realmente Que se quedó aquí atrás ¿No? Ok Este man va a saltar Voy a utilizar la habilidad Ojalá que no tenga escudo Para poder Hacerle daño Lo suficiente Ya tuvo el escudo Bueno Yo dije Ojalá que no tenga escudo Lo suficiente Para yo Hacer algo Aquí tiene el escudo Y yo le hago suficiente daño Sí Ok Mira Yo ya la daba por perdida Pero por acá Tengo chance De meterle un pepinazo A este man Me voy a apurar Para ir por esta baliza Solamente Para mí Este es el mejor Titan Ogrita Free to play Que hay Sin duda alguna Es el mejor Me voy a poner el escudo Porque voy a ir A presionar Un poco ya Las balizas ¿No? Aquí voy a Meterle la habilidad A los dos ¿Sí o no? Para evitar Que se Vayan tan rápido Y me voy a meter aquí Me voy a plantar Aquí un poquito Ok Este man va a ir Por la baliza Inteligentemente Y este tiene escudo Necesitaría Que mi equipo Fuese rápidamente Pote a baliza Y no tanto Hacer daño aquí Ok Si recupero esta baliza Puede ser que tengamos chance Todavía Vamos a ver Que hace mi equipo Ok Yo ya estoy El barrio teocer Me dio la baliza Perfecto Super bien Déjame ver si lo puedo matar Antes que Uff Se recuperó toda la vida Loco Ok Aquí lo que me toca Por la lentitud De esto Es sacar algo Que me sirva Para defender La casa ¿No? No puedo hacer más nada Y es demasiado lento Esta vaina Así que vamos a ver Si puedo recuperar la baliza Aquí rápido ¿Qué onda con mi equipo? Vamos a ver Este va a caer Lo más probable Y lo va a poder matar Al caer Ok Me reventó Todos los escudos De una vez Todos los escudos Me los reventó Gente Y él también Dijo Voy a cambiar Voy a cambiar Uff Este me va a matar No, no Yo aguanté Yo aguanté Yo aguanté Listo Voy a poner la bicha azul Voy a poner la bicha azul Si que si puedo Bro Si que si puedo Y ganamos Coge datos Papá No estoy jugando Con nada meta Como estás viendo Y me estoy enfrentando Con gente con full meta Entonces Aquí el aprendizaje es Que la mayoría La mayoría de personas Está teniendo un hangar Muy mal balanceado Muy mal pensado ¿Sí? Y te lo estoy demostrando Tengo todo el MK3 Que yo sé que la gente Me lo dice Pincelaja Que tú tienes toda el MK3 Sí Porque yo estoy en Liga Campeón En Liga Campeón Tú no puedes estar Si no estás a nivel MK2 Alto 10-11 O MK3 ¿Sí? Entonces fíjate Tuve creo que uno menos Y todo Tuve uno menos Fíjate los enemigos Que son también En MK2 En MK3 Acá Tuve uno menos Uno que se fue Y a pesar de todo Pudimos manejar bien El tema De cómo ganar Y mira Nueve balizas Mi equipo lo hizo Yo sí sentía Que mi equipo estaba jugando Bien Pero Nos estaban clavando Sí Nos estaban clavando Porque tenían más meta Diez balizas El primero Nueve balizas El segundo Ocho balizas El tercero Nueve Diez Nueve Y ocho Está muy bien Ojo Estuvo muy bien esto Sorprendentemente Un resultado Alentador ¿Sí o no?